Conozco a Luis Fernando Salazar desde hace muchos años. Es un hombre de resultados, es un hombre de palabra, es un hombre que ni se dobla ni se vende. Hoy como nunca, Coahuila requiere del cambio y la alternancia. Lo que está en juego el próximo año va más allá de una elección. Lo que está en juego es el futuro de toda una generación, el futuro de sus hijos y de sus nietos. Luis Fernando Salazar hará la diferencia. Gracias, gobernador. Gracias.